Hola, hola deco amigos, somos Aldo Vegas y Rodrigo Jara, del blog del decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se venden revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre el estilo glam y cómo lograrlo sin sucumbir en el intento. ¿Cómo le va a don Rodrigo? Sí, encerrado todavía. Sí. Oye, aprovecho de comentar que el otro día alguien preguntaba, cuando respondimos preguntas, que por qué nos tratábamos de don. Ah, pero es que eso es muy antiguo. Muy antiguo. Lo que pasa es que nosotros con Rodrigo teníamos otro apodo. Sí. Eran menos profesionales. Entonces, porque como que tratarnos de algo y Rodrigo es muy serio. Sí, es como que nos da poca cercanía. Es como que estamos enojados. Sí. Entonces pasó que empezamos a tratarnos de don. Dijimos que vamos a ser como una empresa antigua. Y nos vamos a tratar de don alto, don Rodrigo, la soa caro. La soa caro, soa. A todos tratamos así de don y soa. Sí, son don y soa. Es una empresa antigua. Es una empresa antigua. Somos muy clásicos. Muy soa. Y eso. Aparte que igual es que es gozo. Sí. O sea, a mí también me gusta. Aparte que como que el don es como muy de señor, muy grande. Muy de caballero. Muy de caballero. Y da que ver, porque nosotros somos de llanachero. Sí. Oye, ¿qué estabas haciendo tú? Porque no te había salido nada de ti, nada. No, pues la verdad es que nosotros con Rodrigo nos juntamos, tenemos reuniones todos los días, pero hablamos de trabajo nomás. Entonces, como que no hemos hablado mucho de la vida. Yo, ¿sabes qué? Me dio la horquita marina. Ahí está. Ya medio aburrido, como de mi casa ver todo igual. Así como que me gusta pintar. ¿En serio? ¿Y qué estás pintando? ¿Estás pintando tu casa? ¿Pinté el día en comedor? Sí. ¿Mentira? ¿De qué color? Sí. Ah, ya lo voy a mostrar. ¿De qué color y en qué momento? ¿Cómo lo hiciste? El fin de semana, ¿no? El fin de semana pinté, pero ya voy a contar todos los datos en Instagram. Ah, ya. Sí, pero esto es un adelanto nomás porque me dio la cuestión y fue como, ya vamos a pintar. Así que el día sábado con la Dani y con mi hijo pintamos entre los tres. Ay, qué bueno. Y fue muy entretenido, si es que de verdad, mira, bueno, lo que hicimos fue que lo hicimos súper corta. Partimos tempranito, sacamos todas las cosas al patio, desocupamos todo el día en comedor, todo, todo, todo. Y después ya, la verdad es que pintar en realidad es súper rápido. O sea, lo que uno más toma tiempo es tener que poner, empezar a poner con masking tape para tapar el piso, para tapar ahí los guardapolvos. Como que marcar los límites es lo más difícil. Pero en realidad pintar no se demora nada. Sí, pues acuérdate que yo pinté mi living hace mucho tiempo atrás. Lo hice en media mañana, así como que me demora nada. Sí, pero es rapidito, pero tú tenías la dificultad y esto es algo que lo dijimos en el capítulo anterior, que tu casa tiene ladrillo. Entonces le sacaste todo esto, ¿no? Sí. Así que bueno, aprovecho de dar algún dato. Por ejemplo, lo ideal con el ladrillo es pintar con estos rodillos de chiporro, que son los más gruesos. Son los más caros también, pero son los mejores porque como tienen un pelo más largo y son como más gruesos, logran llegar bien entre medio a los espacios entre medio. Sí, porque esa es la parte más complicada de pintar, como las uniones entre ladrillo y ladrillo. Sí, ahora la verdad, y claro, también como yo elegí un color que es tan distinto, o sea, tú te vas a caer de espalda cuando veas el color oscuro. No, no, la verdad que no. No, pero es malo. Un color claro, entonces, ¿qué pasa? Que cuando estábamos pintando era como, no sé dónde estoy pintando, no sé dónde ya pinté, dónde falta, como que cuando hay mucha diferencia de tono, no se nota, entonces como que uno dice, no sé dónde me falta. Y como que empezábamos a mirar con estas luces de lejos, de cerca, para poder cachar bien dónde nos faltaba. Y claro, pues había varias partes que nos faltaban. Así que, en tu caso, le dimos dos manos y con la segunda mano ahí como que tuvimos que cubrir todo. Bueno, es más fácil con los colores claros que, claro, tú le das dos manos, si tienes un fondo blanco, por ejemplo, le das dos manos y queda súper bien. El mío con un fondo oscuro, yo le di como cuatro manos. Sí, pues tu color es difícil. Los colores oscuros son mucho más difíciles de dar, de que te dé. Sí. De hecho, ¿sabes qué? Venden un primer que es color gris, que es para poder pintar los colores oscuros. Entonces tú, primero, porque hay primer blanco y primer gris. Claro. El gris se ocupa para los oscuros, entonces es más fácil como que uno aplica primero el primer y después la pintura y ahí como que supuestamente uno le da menos mano. La verdad, nosotros no lo pintamos tanto con Rodrigo hoy en día, para que andamos con cosas. Igual trabajamos con, tenemos un equipo de gente que se encarga de pintar y todo. Está contando nuestras verdades. Pero nosotros, o sea, es que bueno, finalmente es así nomás el negocio. Pero nosotros, a mí me encanta pintar y yo he pintado toda mi casa. De hecho, nos damos cuenta con la Dani de que habíamos pintado toda la casa. Lo único que nos faltaba pintar era el living. De hecho, como que era el único lugar que no habíamos tocado en pintura. Igual, francamente, francamente, está pintada de la mano de Dios. ¿Cuánto tiempo sin pintar? Diez años, pues si yo nunca había pintado el living. Diez años. Ah, no. Sí. Ah, no. Imagínate, me he cambiado más veces de casa yo que lo que tú habías pintado tú del living. Sí, pues bueno, de hecho yo había cambiado un montón de veces la decoración del living, como he cambiado todos los muebles y todas las cosas, pero nunca habíamos pintado como que me gustaba blanco. Y ahora pintamos y fue como, oh, si era necesario. Había unas partes que estaban como ya muy sucias. Entonces era justo y necesario. Era justo y necesario, sí. Y también quería comentarle que en realidad encuentro que es una súper buena actividad para hacer con los niños también. Así que realmente se están muy aburridos, por ejemplo, aprovechando que es Semana Santa, como que uno no tiene qué hacer porque está ahí tres días encerrado sin hacer nada. De repente uno puede pintar. Y ¿sabéis qué? Por ejemplo, yo a mi hijo le pasamos una brocha. Entonces él pintaba partes que antes que nosotros pintáramos. Y después nosotros lo repasábamos con el rodillo. De hecho, por ejemplo, a él le dimos la misión de que pintara entre medio de los ladrillos. Ah, qué bueno. Entonces fue súper práctico. Él se entretuvo. De hecho, estuvo todo el día pintando con nosotros. Así que... Es una súper buena actividad para hacer con niños. Además que tu hijo igual ya tiene experiencia cuando pintaron la cabaña. También estuvo ayudándolo ahí. Sí, pues bueno. Eso, en realidad, después de haber pintado la cabaña, que era... Pintamos todo, 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 todo. Ahí sí que fue pesado porque tuvimos que pintar todo y tuvimos que dejar y besar. Hasta el techo. Hasta el techo, horrible. No, lo del techo fue lo más heavy. Así que esto fue un juego de niños comparado con eso. Qué buena. Una habitación nomás. Qué buena. Así que muy recomendable. Y ustedes lo digo, ¿en qué anda? Yo he estado... Bueno, además de toda esta cuestión de cocinar, porque yo no he cocinado nunca tantas veces en mi vida como ahora. Porque todo lo que yo tengo que hacer. Una comida nueva. Oye, te juro. O sea, me saco un sombrero con las doñas de casa. Porque cómo pensáis que así... Eso es terrible. Es como pensar en qué hacer. Qué comía así. Porque aparte que tienes que hacer todos los días. O sea, todos los días. Además que estoy... Aquí estoy compartiendo mi casa con Pablo. Entonces, cocino para los dos. Pero hago comida también en la noche. Entonces, yo cocino dos veces al día. Entonces, y cocino tanto porque al otro día digo, no voy a comer las sobras porque me aburre. Y tengo la propuesta. Ah, porque también tú te gustas, ¿por? A ver, ¿para qué no me opuesta? Tú tienes vocación de charito. ¿Ya? Porque mi amigo Javier decía que él cocina para la semana. Cocina un día para toda la semana. Pero a ti te gusta cocinar el mismo día y comer fresco. Sí, comer fresco, ¿no? Ah, entonces también, ¿por? Nada de andar comiendo... Oye, nada de andar comiendo puré recalentado. Oye, no, pero aparte de eso, estoy haciendo manualidades. Porque igual después de la tarde, cuando ya estáis como sin muchas ganas de hacer cosas, ¿qué haces, po? Entonces, con Pablo, para poder distender un poco, relajarnos, nos vamos a la terraza, que tengo ahora vista hacia unos hermosos departamentos. La que da mi dormitorio, que antes tenía una vista maravillosa, ahora da una construcción horrible. Pero, como no hay construcción, como no están tirando polvo, puedo utilizar ese espacio. Y ahí estoy, me pongo a hacer manualidades. Estoy bordando. También estoy bordando con una aguja mágica, que se llama. Que es como... ¿Y quién hace eso con aguja mágica? Es una aguja mágica, que es como una aguja grande, que con esa puedes bordar con lana. Pero la ventaja es que solamente la punzai. Es como un punzón, que vas como punzando y vas avanzando. Y es súper rápido. Y hay miles de puntadas, ¿cachai? Y funciona, pero maravilloso. Y también el otro bordado que hago, Pablo también en sus ratos libres pinta, le regalé un libro de pintura, onda como mandalas, pero no mandalas, sino que es como una especie de... Como jardín se llama. Jardín fantástico. Entonces, como que pinta también. Entonces, estamos haciendo ese tipo de manualidades. También pinté uno... Como que en realidad, como que estoy agarrando aquí y allá como manualidades como para tampoco aburrirme, porque si no después te aburrisco. Sí, porque en realidad haciendo lo mismo. Y está difícil aquí ya. Está difícil. Y ya sí. O sea, yo me imagino los papás que tienen hijos, para ellos igual es complicado, porque tienen que inventar cosas para sus hijos. Sí, pues. Y en este caso, como yo no tengo hijos, yo tampoco quiero ver tele, ¿cachai? Entonces, al final es como, pucha, ya, ¿qué hago? Ya, entonces invento alguna manualidad y con eso hago. Además que igual estoy haciendo yoga, para mover el body también, hago entrenamiento funcional, ¿cachai? Igual de esa forma, como que uno se siente activo. Porque si no, de verdad, en un departamento tú tenés la ventaja de tener casa, pero uno en un departamento no tenés donde moverte. Sí, pues. No, o sea, yo he aprovechado harto de estar afuera, la idea libre, hecho asado en mi casa, le he sacado jugo al quincho, he aprovechado al máximo mi casa. Igual es loco eso, como estar tanto tiempo en la casa, como que uno le empieza a ver el uso de distintos espacios. Por ejemplo, yo trabajo mucho, afortunadamente tenemos un escritorio doble en la casa, así que mi señor y yo podemos trabajar los dos juntos, pero también uno se da cuenta realmente de cosas que te molestan y que uno podría aprovechar y que a lo mejor sacarle partido a otra manera. Bueno, hablando de eso, yo me di cuenta de que tengo un espacio que es mi sala. Esa habitación que es de invitados, que siempre la muestro, que es para mí un cachureo. Ajá. No, que definitivamente necesito algo donde estar, donde trabajar. O sea, esa es mi necesidad ahora. Pero, súper, ¿podría aprovechar de hacer un escritorio? Por supuesto, y eso voy a hacer. ¿Me tengo que deshacer de la cama primero o la tengo que llevar donde mi mamá? Allá se va todo. Pero, ¿quería eliminar la cama de invitados? Sí, pues si no tengo dónde dejarla, no tengo dónde ponerla, porque el espacio... Ah, claro, como un escritorio y la cama. Sí, porque aparte que la cama es de plaza y media, entonces es una cama nido, de plaza y media, entonces igual es grande. Entonces... ¿Es grande? Sí, prefiero tener algo más chiquitito, total, no, al final nunca se queda nadie acá. Un colchón inflable. Un colchón... Y tengo, tengo colchón inflable. Y con eso, si no, en el sillón. Listo. En el solito, sí, ¿qué más? Además que tú nunca tenés visita tampoco. No, pues. Sí, pues. ¿Para qué, po? ¿Para qué, po? Sí. Oye, te parece ahora si vamos a hablar del tema de la semana. Por supuesto. Y en esta ocasión vamos a retomar nuestra tradición de los estilos, algo que dejamos pausado un rato porque teníamos como otros temas más contingentes que hablar. Pero ahora queremos volver a hablar de estilo y en este caso vamos a hablar sobre el estilo glam. ¿Sabes qué? El estilo glam es una de las que más me gusta. Yo incluso traté de hacer algo en un departamento, traté de hacer una cosa como media glam. no sé si me resultó tanto, pero lo intenté. Intentó, lo arruinó. Es que es complejo el estilo glam. Sí, igual el estilo glam se basa como en este, en el glamour del Hollywood antiguo. Sí. Es como muy muy sofistiqué. Es demasiado sofistiqué. no es para todas las personas. No, es como gente que quiera una vida lujosa. Lujosa, lujosa, lujosa y sofisticada. Lo que pasa es que en Chile en general a la gente no le gusta el lujo. No. Realmente tenemos, quizás hay, no ha tocado, por ejemplo, ver cómo atender clientes que son extranjeros o también hablar con gente que es de afuera y claro, es muy distinto la percepción de cómo se maneja el tema del lujo en Chile versus afuera. O sea, por ejemplo, acá, acá, tú no veís como mucha gente paseándose ahí con la Michael Kors, con la Carolina Herrera. O sea, es poca, pero hay gente que lo hace, pero en general yo diría que ese lujo es mal visto. ¿Y qué sabes por qué? Porque hablar de dinero es feo en Chile. Hablar de plata es feo. Está mal visto. Es una estupidez, pero es mal visto porque en otros países no. En otros países es mucho de oye, si tenemos lujo, demostrémosle que la gente vea que uno se viste con el Michael Kors, que se pone el vestido de la Cecilia Boloco. Claro, claro, acá, yo no veo mucha gente con marca, excepto como los influencers, las influencers que andan como mostrar las marcas, pero yo diría que igual en general es como mucho, es como mal visto. Entonces, por eso yo creo que el estilo glam no ha pegado tanto acá, porque acá la gente le gusta que, la gente que tiene plata le gusta que no se note. que pasa muy desapercibido. O son muy tradicionales también, por las personas que tienen las casas como más tradicionales, entonces se van con un estilo que se ve como sofisticado, pero que dicen como no, esto es una baratija, la compré en tal parte, esto no, no me costó tanto. Claro, de hecho, eso pasa, es una cosa muy de Chile que la gente en vez de querer como demostrar lujo, trata de bajar el perfil, no, esta cuestión así, no sé, una herencia, es como una cosita que me encontré por ahí, pero como que le bajan mucho el perfil. No ha aprendido nada de las Kardashian. En cambio, en otros lugares, por ejemplo, ahí que muestran harto la operación, que se note ahí, claro, que si pudieran tener las paredes en oro, le pondrían oro a las paredes. Le pondrían, así como como la, como la, ay, ¿cómo se llamaba la geisha? Sí. Como la Anita Alvarado, sí, pues ella era su referente de, de, que se note ahí, que se nota ahí los pilares, los pilares de mármol. Sí, de mármol griego. Bueno, se podría decir que el glam es un estilo de viento en todo caso, o sea, es, es una forma como de vivir y entretener, o sea, de todas maneras. En este estilo es mucho de la vida social, de, de que entren a su casa, que vean cosas lindas, que vean cosas lujosas, que se note, que se note que hay, hay ambiente carretero, por ejemplo, el, el, el agregar, ya hablemos de muebles, por ejemplo, agregar un carrito de bar dorado que tenga estas cosas como media brillante, ahí, el copete, ahí, es parte de este estilo, el estilo glam. Claro, es porque es todo un estilo de vida, es todo un concepto mucho más complejo, donde trata de, de demostrar y de vivir un poco, ¿sabes qué? A mí me recuerda mucho como esta película, el gran Gatsby, si lo han visto, eso es full glam, todo la, todo el diseño de lo, de la escenografía, bueno, que también está inspirado como en el art deco o ar nubo, uno de esos artes, pero también como que todo el estilo de vida que ellos muestran es glam, eso es como el antiguo Hollywood. Sí, es como el antiguo Hollywood, exacto, y es como, es como casi como que tú te vistes como para la, para la ocasión, es como, es como el estilo de vida de andar siempre en bata. Sí, o no, o estar vestido, o un estilo de vida casi como estar en una, en una, un salón VIP, en una, en un estreno de alguna película en Hollywood. Una cosa así, es como que yo me lo imagino así como bubbles, como burbujas, me imagino harta vela, ya, pero me estoy arreglando. Harto champán. Ah, harto champán, ahí. Oye, pero hablemos de los colores, ¿cuáles son los colores primordiales del estilo glam? En general, hay cuatro colores que son súper bases, que es el dorado, el plateado, el blanco y el negro. El dorado, porque el doré siempre, y es como, creo que el dorado también es como más un reflejo del antiguo Hollywood, porque, claro, antiguamente como que se ocupaban mucho este tipo de terminaciones que ahora han vuelto, ya, pero, pero en, como no sé, principios del siglo XX era como el lujo, era como el oro, ¿cierto? Y también, y después ya el plateado, que también fue como una versión como, que es considerada como más sofisticada que el dorado, y también, por ejemplo, estos colores que son básicos como el blanco y el negro, en general, como que es una paleta de colores que se ve como bien sofisticada, pero que se ve bien ostentosa también. ¿Qué pasa si yo quisiera incluir algún otro color, por ejemplo, turquesa? Es que también se pueden, o sea, también se pueden incorporar estos tonos, jewel tones, que le llaman en inglés, que es como tonos de joya, me imagino, que es la traducción, que son, por ejemplo, estos colores como el verde botella, como el turquesa, como, claro, como los colores de la joya. Como el azul zafiro, como el rojo rubí. Sí, exactamente, exactamente, como incorporar todos los colores. Y me imagino que todo tiene que ser brillante. Sí, pues mucho brillante, mucho espejo, mucho, mucho shiny, mucho grabado, bien brillante. Bien brillante ahí los colores. Oye, pero, aprovecho de comentar, otra vez alguien dijo así como, oye, ustedes como están burlando el estilo, no nos estamos burlando, amiga, si no conoce nuestro humor es porque no ha escuchado suficientemente el podcast, pero nosotros tenemos esta forma de referir. De hecho, a mí el estilo glam es uno de los estilos que más me gusta. Así que no es que, no es que, no estemos burlando. No, al contrario. Oye, ¿y qué pasaría si es que yo quisiera poner esto alto contraste o no puede uno en el estilo glam? De todas maneras, por ejemplo, full blanco y negro y agregando como estos toquecitos de determinaciones más brillantes, de todas maneras funciona súper bien. Y también se mezcla como con también con tonos oscuros. ¿Sí? Sí. Bueno, de hecho, los tonos oscuros podríamos pasarlo a los que tú comentaste, que son, por ejemplo, el negro, el verde botella, este azul que es un poquito más intenso, que son colores, pero siento que nos deberían formar como el 60% de la cantidad de colores que se ponen, pero si lo quisiéramos combinar, tendría que ser con colores más claros, blanco, el dorado, el plateado, que funcionan bastante bien con esos colores, ¿no? Claro. Ahora también, por ejemplo, uno podría ocupar de repente, no sé, una pared negra completa, o, por ejemplo, algunos muebles como puntuales, pintarlos de colores oscuros también, que le da como esta onda mucho más blanco. O, por ejemplo, tener las pantallas de las lámparas en color negro, que también es súper blanco. ¿sabes que yo creo que es porque el tono oscuro siempre se ve sofisticado? Incluso en la ropa, cuando uno piensa como en la ropa y dice, no, con un color oscuro te vas a ver sofisticado, bueno, en la decoración es similar, o sea, los tonos oscuros se van a sentir más sofisticados, pero aquí hay que tratar de combinarlos con otros colores que son un poquito más claros para que no se vea todo tan oscuro, porque si no, al final te vas a entrar como en una cueva. Claro, y sobre todo en espacios pequeños quizá no es tan buena idea pintar una pared negra o pintar todas las paredes negras, pero por ejemplo uno podría tener muebles con ese acabado y le va a dar como este look bien sofisticado sin sentirte como abrumado por el peso que tiene el color en el espacio. O como el verde que tengo yo en mi casa, que este verde como súper oscuro, bien profundo, que también funciona y no funcionaría más para un espacio pequeño siendo que debería pintar solamente una pared porque si no se va a ver demasiado pequeño. Oye, otra cosa que también incide en los colores y las terminaciones son los metalizados. Acá en este estilo se ocupa full full el uso de los metales, por ejemplo el dorado, el plateado, el cobrizo, como el acero, todo ese tipo de terminaciones que son bien reflectantes. Oye, ¿y deberían ser brillantes o no el metal? Sí, pues siempre brillantes. Si puedes ponerle Swarovski, mejor. Swarovski. Es que te imagino un mueble ahí con incrustaciones Swarovski. Sí, hay unos papeles murales también que tienen ese tipo de determinaciones. Determinación. Y con brillitos que son iridescentes que brillan en el día con la luz. Entonces, como que si puedes poner eso, dale. Esto es full, full, full glam. Full metal. Oye, los muebles, te voy a comentar que los muebles, ojalá que tengan formas, o sea, aquí puedan haber una mezcla entre lo masculino y lo femenino. Lo femenino mezcla con muebles con tonos medios, o sea, con formas medias curvas, que se note como esta sinuosidad y también elementos que sean rectos, como muy estructurados. Entonces, si mezclamos lo masculino con lo femenino y obviamente ahí los materiales tienen que ser full, como decías tú, fierro. Podríamos utilizar madera, pero quizá madera pintada o lacada, que creo que funcionaría mucho mejor. Sí, exacto, por ejemplo, madera negra lacada o blanco lacado, eso es totalmente glam. ¡Qué cosa más linda! Otro acabado que también es muy glam y que tiene que ver mucho con el antiguo de Hollywood es este uso del bambú. Antiguamente se hacían muchos muebles de bambú y otros muebles como que asemejaban bambú. De hecho, por ejemplo, hay muebles de metal que tienen patas que parece que fueran de bambú pero son de metal forjado. Hay unas sillas que utilizan harto en la decoración de matrimonios que son full glam, que son estas como tú dices que se parecen como bambú. Sí, el tema del bambú era full tendencia como mitad de siglo y claro, ha vuelto también con estos estilos. Sí, igual como tú comentabas ahí delante, el glam igual tiene mucho esto del Hollywood antiguo, muy del art deco, art nouveau, que mezcla mucho esto de la naturaleza pero también llevándolo a un poquito más contemporánea estas líneas que son más simples, más rectas, que también hacen esta mezcla que se ve mucho más interesante. Mezclar sobre todo también es súper importante. Oye, ¿qué pasa con los detalles? ¿Cómo lo mezclamos? ¿Qué necesitamos para que logra así el estilo glam? Por supuesto que mucho brillo, ya como que aquí uno puede jugar más con las formas, agregar como cristales, mucho como transparencia, objetos reflectantes, por ejemplo, lámparas de lágrimas, así como mucho decorado, como objetos como mucho más barroco en el sentido pueden funcionar en este estilo porque le dan como el sentido de opulencia, que se vea como bien guau, como que objetos que te digan así como me siento tan pobre al entrar en esta casa. Será muy, oye, yo sé cuál es la respuesta pero te voy a preguntar a ti igual, ¿qué crees tú que sería muy amiga poner una bola disco? Eso brilla mucho. Sí, yo creo que hay mejores maneras de lograr el clam, yo de hecho creo que la bola disco tiende a verse más kits que el clam. Sí, es que en verdad es muy amiga, no la bola disco excepto 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 lo van a poner en una disco. Es que yo vi que Emily Henderson diseñó una oficina de bando que son una empresa que hacen unas libretitas y cosas así como en velería y utilizaron harta en un sector que llenó de bolas de disco y era como un sector de fotos y puso eso y sabes que claro, el estilo que tenía era mucho más kits como full, lleno de color, así como muchas cosas muy contrastantes, como bien era harto pero sabes que en ese contexto funcionaba perfecto. En este caso no, en este caso estamos buscando algo que se vea mucho más sofisticado, por eso también podría funcionar mucho mejor un chandelier así como de estos de cristal o de vidrio que es más barato incluso el de plástico también nosotros utilizamos de plástico que brillaban un poco que igual se veía bien ni siquiera se notaban que fueran plásticos yo tuve un candelabro negro que era así. Sí, de hecho también hay estas lámparas como yo he visto harto que Home me ha traído bueno Interlight también tiene pero más cara pero que son como lámparas como con hartas puntas como con formas bien extravagantes como que tú las veas y dices como wow como que uno dice como ¿dónde pondrías eso? Pero claro en una casa en un estilo glam donde tú quieres como tener estos objetos que sean como impactantes aplica todo el rato como utilizar ese tipo de cosas. Bueno y en ese sentido es el el nunca bien ponderado espejo infaltable o sea mucho espejo mucha reflexión de la luz por así decirlo o sea en este caso podemos tener muebles con terminaciones de espejo de terminaciones espejadas muros de espejo completo o poner ciertos espejos en lugares ahí interesantes aquí aquí el espejo es el mejor amigo incluso a mí me gusta mucho ese como como terminación de espejo envejecido creo que ay me encanta uno de espejos así y son súper lindos esto es un proceso químico con que lo hacen pero me encanta ¿sabes qué? también me gusta mucho como en esta onda más glam el tener muros de espejo donde toda una pared tiene un espejo sí a mí me gustan estos con espejos chiquititos con estos espejos como cuadraditos de espejo o de repente hay unos que son con rombos de espejo que se ven pero precioso y en un muro completo ahora igual es un poquito intimidante se ve mucho más grande si el espacio pero si lo ponía en un espacio o sea si lo pones en un lugar que no va a ser que tú vas caminando y de repente te vas a asustar ahí como que da un poquito miedo pero te agranda mucho el espacio y además para los pilares de entrada se ve pero precioso porque como que como que es un objeto más igual yo creo que el tema de los espejos como que al principio cuando es novedad de repente uno te puede sorprender pero cuando uno ya después está acostumbrado yo en mi casa tengo un montón de espejos por todos lados y como que ya uno se acostumbra nomás como que es normal como que es normal verte no te sorprende yo creo cuando al principio cuando uno lo pone es como como que me veo por todos lados pero después ya se hace como más habitué si pero espejo por sobre todo si oye otra cosa que también es muy glam es harto capitoné oh de verdad es que a mi personalmente no me gusta tanto el capitoné porque creo que se ha trillado mucho si lo que pasa es que yo creo que piensa que tú claro una cosa que es más glam o más clásica que llegó a ser súper masiva y en algún momento todos los respaldos que vendían en capitoné y todo era capitoné entonces como que yo creo que eso ayudó un poco que se chacriara el tema de que se hiciera como tan repetitivo y como que todo era capitoné pero en este estilo queda súper bien eso y no necesariamente el capitoné que es como con porque ahí está la diferencia entre capitoné y botoné el botoné tiene como los botones pero no tiene los pliegues el capitoné es con los pliegues incluso hay un capitoné que es sin botoné que lleva como que tiene los pliegues nomás que queda cosido y queda súper lindo se ve súper sofisticado ese tipo de textura lo que pasa es que también hay que pensar que en este estilo la paleta de colores es mucho más acotada ya no se trata como de ponerle todos los colores normalmente uno va a ajustar más bien la paleta de colores pero sí agregarle como estos elementos que ayudan a que destaque ya que se vea como lujoso claro bueno y en ese sentido también el capitoné creo que tiene que estar bien hecho porque los pliegues se tienen que notar o sea que todos los pliegues tienen iguales para que de verdad también se vea lujoso porque si no si por ejemplo hacen estos capitoné que los pliegues son todos distintos y se ve como más o menos como que no está bien logrado el capitoné para eso mejor utilicemos un botoné claro claro oye pero por ejemplo harto tela brillante como estas telas suaves como la gamusa también podría ser la felpa la gamusa sí telas como que tienen esta onda más por ejemplo para las cortinas se pueden ocupar como estos velos así como sedosos como que bien vaporosos seda oye aprovechando de telas la diferencia entre gamusa y felpa me estás preguntando sí la verdad es que la diferencia está en que la felpa tiene el pelo un poquito más largo ya y que es un poco más gruesa en cambio la gamusa es más delgada la gamusa se ocupa más bien para vestir y la felpa se ocupa más para tapicería pero sabes que la diferencia muchas veces pasa desapercibida porque acá no hay una normativa no es como que la gente diga ya esto es felpa no aquí en el fondo cualquier fabricante le pone el nombre que se le antoja a su producto entonces una cosa que de repente uno puede encontrar por gamusa en otro lado la puede encontrar por felpa en otro lado la puede encontrar por velvet y cada uno le pone el nombre que se le antoja claro es más fácil encontrar que la felpa es la de pelito largo y la gamusa es de pelito corto y se nota de inmediato cuando uno le pasa la mano como cuando uno peina la felpa queda como colores distintos mientras que la gamusa no le pasa eso y la gamusa como tiene más algodón también es más es más delicada es mucho más delicada que la felpa igual lo que yo recomiendo es que por ejemplo cuando ustedes estén buscando tela pregunten bien como la recomendación de esta tela me sirve para tapicería me sirve para cortinas para qué para qué tipo de cosas sirve por ejemplo si van a tiendas especializadas como en fabric siempre tienen como vendedores que manejan bien los temas y que les pueden recomendar qué tipo de tela ocupar porque a veces no sé porque realmente si uno ocupa una tela de tapiz para unas cortinas las cortinas pueden quedar muy pesadas y pueden tener como como que después se les doblen o se les caigan entonces como que hay que saber ocupar la tela precisa sí bueno muchos saben que nosotros somos fan de la felpa oye y la iluminación cuéntame ah eso te iba a comentar de la iluminación necesitamos arte iluminación aquí la luz es súper importante porque todo tiene que brillar y por lo tanto también se tiene que ver súper iluminado a eso también podríamos agregar velitas las velas las velas también permiten poder lograr esta como onda un poquitito más como más resguardada quizá que como que como que se nota que tú estás en un espacio y se siente como rico así como que como lujoso como rico buena onda como rico buena onda no 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 es que es como que de verdad o sea que las las velitas te aportan ese como la calidez que este este estilo le da y además que ese pintineo de brillo que que refleja cuando está encendida y reflejan estos otros productos que están como que tienen este que son metálicos metalizados se ve súper lindo y ahí se logra un poquitito el efecto del brillo si al final lo que tenemos que buscar es el efecto del brillo lo mismo también con los con los con las con las lámparas las lámparas también son súper importantes para que logren este efecto como de brillante al final igual necesitamos harta luz recuerden que tenemos que funcionar como un estilo como o sea este estilo es muy de Hollywood y Hollywood es mucha luz casi como polilla otra cosa que se me pasó es que también se ocupa mucho el vidrio y el acrílico por ejemplo tener muebles de vidrio completo o que sean como mesas de vidrio o por ejemplo he visto como unos arrimos de acrílico o bandejas acrílicas como estos elementos como esta traslucidez que también como que le da esa elegancia clásica oye y accesorios extravagancia los accesorios aquí también es como para volverse crazy con las colas con el uso por ejemplo de los metalizados de poner cosas como brillante harto dorado harto harto swarovski swarovski a mi me gusta me gusta tener harto swarovski el mármol sobre todo el mármol yo creo que en mesas también funciona súper bien el mármol y sabes que yo te cuento una incidencia mi mesa de comedor yo quería que fuera de mármol pero sería tan cara que al final te compré esta la que tengo la blanca la blanca porque era más barata claro es que está muy caro el mármol el mármol joven sí y nada y nada de ese mármol que es como un sticker eso puede ser posparle un sticker encima para que parezca mármol un stencil un stencil de mármol no amiga no lo hagas oye y cuanto a los colores a mi también se me olvidó decir por ejemplo que se ocupa mucho el rosado sí es súper clártico del pero es como un rosado muy pálido muy pálido claro es como similar al pobre es como similar al cobre es como el rose gold por ejemplo ese color que es como entre cobre y rosado pero sabes que también se ocupa como el magenta intenso pero como en detalle ya he visto por ejemplo en espacios más glam así por ejemplo no sé una poltrona de color rosado fuerte igual funciona donde se ve glam en general yo me he dado cuenta de que hay mucha repetición de tonos de tonos medio rosados en estas decoraciones más glam bueno también que porque yo creo que es un estilo que es un poco más femenino también sí bueno el turquesa también funciona bastante bien con este estilo también de todas maneras harto con turquesa claro que mejor unos colores serían como blanco negro dorado plateado y agregando algún otro color que le dé como este toque que por ejemplo podría ser el rosado el turquesa hoy recapitulemos entonces sería como por ejemplo si lo volvemos a como cuando dijimos el tema de los colores el 60-30-10 ¿cuánto sería el 60? de por ejemplo de los colores que estamos diciendo yo creo que el 60 igual es es blanco es blanco o negro ¿ya? blanco o negro sí en el 30 podríamos poner algunos de estos colores que estamos hablando ahora como por ejemplo el rosado el turquesa un verde como estos colores de la joya ¿y el dorado? y al 100% el plateado o el dorado ¿ya? ¿y por qué no al revés? este toquecito ¿y por qué no el dorado el 30 y el porque no voy a encontrar por ejemplo un sofá que sea dorado ¿ya? pero sí podría encontrar rosado o turqués ¿ya? ¿ya? ya pensarlo también como en lo concreto pero por ejemplo podría agregar lámpara dorada un carro de bar accesorios para la mesa ¿ya? pero son más bien el 10% porque es como que es ese toquecito final ¿ya? es lo más pequeño el objeto más pequeño perfecto ¿ya? oye creo que ahí hemos redondeado bastante el estilo glam sí sí yo también creo que ya como que todos incluso lo llevamos a este como ejemplo para que las personas también entiendan del 60-30-10 que lo comentamos hace varios podcasts pasados pero como ahora estamos todos escuchando los podcasts de nuevo ahí le damos el ejemplo también de cómo poder utilizar el 60-30-10 que en verdad eso como que lo usamos sí para nosotros es regla es regla es regla sí oye ¿te parece ahora si vamos a nuestra sección favorita? ¡Me tinca! ¿Qué te tinca esta semana don Rodrigo? esta semana bueno como yo estoy estoy pensando en hacer ya mi escritorio estoy pensando a hacer un escritorio L pero doble con una mesita central y que a los lados tenga como este otro espacio como de trabajo creo que funciona si tú quieres como una península es como una península exacto pero de escritorio y ¿sabes qué? lo he visto harto en casas donde tengan hijos porque por ejemplo los papás pueden estar trabajando y en esta península se ponen los niños también como en pisito y se pueden poner a trabajar ellos también creo que esto es una súper buena me parece súper súper práctico sí así que eso estoy pensando hacer un un escritorio L doble y a ti Donaldo ¿qué te parece? ¿qué te tinca esta semana? a mí me tinca las panderetas pintan color marengo que audaz pero no es que yo creo que mucha gente no se atreve pero lo mejor yo creo para el jardín es pintar las paredes oscuras ayuda mucho que destaquen el color de la vegetación de hecho creo que cuando hablamos del capítulo de Patio lo comentamos también del verde Disney claro todo lo está el verde Disney pero en realidad yo he visto como estas referencias de un color más oscuro ya casi negro y ayuda que mucho que destaque el color el verde como que el verde se ve mucho más intenso sobre este fondo de color sobre todo por ejemplo cuando uno está partiendo con un jardín y todavía no lo tienes tan tan poblado de repente te ayuda mucho a llenar y sabes qué yo creo que funciona mejor que en algunos casos que pintan por ejemplo las panderetas del mismo color que la casa o de repente las pintan blanca creo que el blanco el blanco empeora mucho también en un una un jardín lo que pasa es que tiene y genera mucha reflexión entonces terminas teniendo como demasiado sola dentro de la casa por eso es mejor tener escoger un color oscuro que te ayuda como un poco que absorbe ese rebote de luz que hay y hace que no se vea tan brillante claro y por otro lado las plantas también destacan más con estos colores oscuros porque con estos colores claro por ejemplo el blanco que mucha gente lo pinta así el color no se ve tan intenso las plantas no se ven tan intensas mientras que cuando pasa eso yo me he fijado que en las casas que tienen las paredes blancas uno ve más la pared blanca el blanco destaca más que el color de la planta en cambio cuando las paredes son oscuras pasa todo al contrario de hecho yo me encantaría pintar en mi casa un color oscuro pero yo tengo un jardín tan crecido muy frondoso mi jardín entonces como que las plantas tapan gran parte de las paredes entonces no no permite mucho que o sea sería muy complicado y yo voy a pintar pero si alguien está partiendo su jardín les recomiendo de todas maneras que vayan por un color oscuro bueno lo vamos a poner en la historia ahí vean el metinca para que puedan ver cómo se ve para que vean la referencia parengo wow me encanta oye te parece si vamos ahora a la sección favorita de todos los deco amigos amiga no y cuál es tu amiga no esta semana esta semana voy a decir amiga no a todos los cojines de los sillones iguales lo encuentro tan matado y lo peor es que todas las personas y mucha gente tiene esto este error es un error pero más que común incluso pasa que de repente compran el sillón no sé porque compran un sillón turquesa y ponen todos los cojines color turquesa y más encima de la misma tela se llama pero el tema de los cojines que pongan los cojines y lo hacen a propósito ponen todos los cojines iguales compran así como cuatro cojines los cuatro cojines iguales no se ve tan matado tan mal de hecho una de las de las mejores formas de poder combinar los cojines es ocupando la proporción que vimos el 60-30-10 y además también quizá poder tratar de limpiar algunos colores por ejemplo no sé si tengo un solo un solo objeto por ejemplo no sé magenta el rosadito el rosadito fuerte y tenemos un solo objeto y queremos que esto se pueda limpiar en otra parte quizá se puede poner un cojín que tenga tonos así no necesariamente tiene que ser completamente del mismo tono sino que tenga tonos así y de esa forma podemos como que traspasar un color a otra área creo que funciona súper bien y además poder darle textura a los cojines creo que eso es justo y necesario nosotros hicimos un video de cómo cómo hacer composición de cojines en youtube así que si quieren echarle un vistazo para que lo vean es una deco de aventura antigua y muchos años igual vamos a tratar de enseñarles cómo poder organizar ahí los cojines pero cojines todos iguales amiga no amiga no por favor y bueno hemos llegado al fin de este podcast igual es entretenido porque así nos ponemos al día también con nosotros mismos sí ahora que no nos podemos ver en persona de verdad se ha convertido como en este momento de después de hablar de decoración y encontrarnos sí oigan buenos chicos como siempre síganos en nuestras redes sociales arroba blog decorador para quienes todavía no lo hacen y suscríbanse para recibir las notificaciones cada semana tanto en spotify como en apple podcast ivox y youtube en youtube se pueden suscribir y ahí están todos los capítulos igual que en ivox así que así que nos vemos chau 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 Gracias.